Amalgama temporal Rasgarse las manos con un papel Rasgar un papel con las manos Hundirse las uñas en los pies Y mirar hacia un lado Mirar al lado Al unizar Tocar el piano Dejemos el piano para después Y vámonos, vámonos a un lado Donde pueda desaparecer Como el viento desaparece Como el viento desaparece Olvidarse y desaparecer Olvidarse y desaparecer Olvidarse y desaparecer Olvidarse y desaparecer Caminemos por las puntas del pincel Fotografiado sin fuego y carbón Surrealismo prematuro Amalgama temporal Tiempo de hablar Tiempo de hablar Tiempo de hablar Palabras, palabras, palabras Palabras de olvidar Los cabellos que quedan atrás ¿Qué me decís ¿Qué me decís? Mirar al lado Al unizar Tiempo de hablar Tiempo de hablar La-da-da-da-da-da-da-da Ló répétally ra-ra-ra-ra-ra... pa-ra-ba-ba... duy du-du-du-du-du... liderding... 青iotspiedad SAY later olvidarse desaparecer olvidad Olvidarse y desaparecer, olvidarse y desaparecer, olvidarse y desaparecer. ¡Gracias por ver el video!